Si caías oirás llorar a este lado de la ciudad Tu imagen no puedo borrar, mi llanto brota al recordar Siempre puede suceder, ay mendigo, ay rey Tengo escrito en la pared, va juntos miedo y placer Los llantos en la ciudad, hoy tú los escucharás Los llantos en la ciudad, te gritan cada vez más Quizás juntos tú y yo pudimos hacer callar Los llantos en la ciudad, aquí nada me atalla Si caías oirás llorar a este lado de la ciudad Tu imagen no puedo borrar, mi llanto brota al recordar Los llantos en la ciudad, hoy tú los escucharás Los llantos en la ciudad, que gritan cada vez más Los llantos en la ciudad, que gritan cada vez más Si, los llantos en la ciudad, hoy tú los escucharás Los llantos en la ciudad, que gritan cada vez más Si, los llantos en la ciudad, hoy tú los escucharás Los llantos en la ciudad, que gritan cada vez más Los llantos en la ciudad, hoy tú los escucharás Los llantos en la ciudad, hoy tú los escucharás